y bien dice así y con quien quien me está hablando a mi por teléfono así yo soy el novio de Jennifer se va a comer relajo ahí ponme Jonathan ok pero vean acá yo soy la mamá de Jonathan ok no me entondan con ese amigo que se va a comer relajo que todo mira yo te voy a decir una cosa a ti el que está perdiendo el tiempo eres tú porque la Jennifer es la que se pasa buscándolo a él oye pero esta vieja es apoyadora oye que Jennifer está buscando la madre tuya apoyadora qué carajo de tu te estás creyendo que tú estás creyendo que tú tienes una salta al lado tuyo la juventud es esa puerta con todo el macho que encuentras más respeto doña más respeto que que tú no sabes con quién te estás metiendo a mi me importa Jennifer no quiere ese tipo es un vago es un vago usted no y por qué te vas a ti metida que Jennifer va a su... si señor si señor yo te voy a llamar a la policía a ti porque ella se pasa aquí en mi casa la demanda la va a ser ahora por el dobatazo que le va a dar para que le des marcha a su hijo si si y yo te voy a llamar a la policía a ti por estar amenazando al hijo mío amenazando no tú vas a ver que para amor que le vas a recoger sucio ese tú vas a ver ajá no te pones que yo soy la que te voy a llamar a la policía me voy a llevar a tu casa ahora mismo y usted me dice que Jennifer nunca ha pisado esa casa está de mentirosa no sea la fuerza que va a tocar la fuerza que pasa aquí me diga ¿qué es que tú te estás creyendo que yo soy una mentira? limpiarse la voz espilla y se para hablar de un mejor te lo que tienes que hacer es abrir los ojos papacito si te acabas de sintonizar esta señora parece que Rubén se está haciendo pasar por el marido ¿verdad? dice porque dice la mujer mía por el marido de una de una muchacha que va parece que ver al hijo de ella o sea entonces ella como que ella es alcahueta de la hija de ella digo del hijo de ella ¿verdad? that's what it is son pagos ¿no? ¿y por qué te pasa aquí metida? que Jennifer va a su cita si, si señor si señor yo te voy a llamar a la policía a ti porque ella se pasa aquí en mi casa la demanda la va a ser ahora por el novatazo que le va a dar para que le den marcha a él si tú vas a ver ¡ay! si y yo te voy a llamar a la policía a ti por estar amenazando al hijo mío amenazando no tú vas a ver que para el amor que lo vas a recoger sucio ese tú vas a ver ¡ajá! no te pones que yo soy la que te voy a llamar a la policía y la voy a llevar a tu casa ahora mismo y usted me dice que Jennifer nunca ha pisado esa casa y está de mentirosa ¡háblame! no seas puerco asqueroso que la fuerza esa se pasa aquí metida ¿qué es lo que tú te estás creyendo? que yo soy una mentira limpiase la voz sepíyese para hablar de mí mejor usted es una loca y tú lo que quieres hacer es abrir los ojos papacito porque ella se pasa aquí metida yo no tengo por qué decirte algo que no es mire porque es un macho vieja vieja esta mente no le importa no me gusta ser un macho pero yo no yo te voy a traer el macho mío el macho mío yo te lo voy a traer a la rica que tampoco se te rompa la cara yo te lo voy a traer a la rica yo te lo voy a traer a la rica yo te lo voy a traer a la rica yo te lo voy a traer a la rica mire doña ella le voy a decir una cosa a ustedes Jennifer fue la mujer más seria que yo que no se en mi vida esa mujer no se... oh my god pobrecito esa mujer mire 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 nunca se ha metido con ni un perico ni hierba ni... mire esa mujer es... ¡ay Dios mío! que mira papá todas son so funny meen cuando cuando uno se quiere reír cuando la mujer se quiere reír sarcásticamente aaaaaaaah todas suenan como... la bruja mala del mago de Oz aaaaaaaah ajajajajajajajaja mire esa mujer es... ay Dios mío bendito mira papacito tú lo que me das es pena lo que lo único no es Jonathan ella tiene cuanto más cuanto más ahí por ahí sol ha pasado a ella Así que, mira, cállate la boca y no hablen bien. Mencióneme a mí, mencióneme a mí, canto de chimosas, mencióneme a mí, habladora chimosas. Ay, puerco, tú lo que eres un puerco también, un puerco lo que eres tú. ¿Ves? Porque tú no vienes aquí a mi casa para echarte el marido mío, para que le digas al marido mío que yo le estoy en tu marzo. Yo lo he metido en la cara, mi hija, sin vergüenza. ¿Ah? ¿Pues sí? ¿Ves? Porque tú no vienes a mi casa y te voy a echar el marido mío en la cara. Váyase para Puerto Rico, para allá acá, metiéndose en lo que no le importa aquí, hombre. Oye, ajá. No, tú estás llamando a mi teléfono, canto desgraciado, porque tú no vienes a mi casa. Ey, ey, más respeto a mí, ¿eh? A mí no me hable así. Más respeto a tú, canto de chimosas, ¿qué cara? A mí no me hable así, para yo no rompere la cara a usted, a mí me importa que sea una vieja. Ven, 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 yo quisiera que tú fueras tan machito y vinieras a mi casa. Me importa que sea una vieja, tú explotar y de coj... ¡Ay, ay, ay! Ven, 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 ¿por qué tú no vienes? ¿Por qué tú no vienes ahora, mi hijo? Tú lo que quieres es para que yo te dé el cuadro en el mueble, que es que te falta un macho. Ay, mira, tú lo que eres es un puerco, igual que a la Jennifer. Oh, my God. ¿Qué lo? Yo fui primero a la policía y puse la denuncia primero. Ay, 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 ay. Mira, yo hablé con mi esposo y mi esposo llamó a la policía, ya, y me dijo que no contestara el teléfono, no quiero que me siga llamando a mi teléfono. Mira, esto es una broma, yo le dije, mira, te mando a ver tu esposo. ¿Oí? ¿Oíste? Qué maldito de gracia. Evelyn. Mira. Ajá. Ajá. Ajá, padre, está bien, tú. Mira. ¡Ah, qué bajita! No le desgracias, no se lo preocupes, yo tire sin parías, y me posa algo, ¿ustedes van a hacer algo? No, ya, tú pareces. Ay, 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 ay. Los rating suben, Evelyn. Mi amor, un beso bien grande, escúchalo mañana, con el teléfono y mene. Ay, qué gracias. ¡Begito! La nueva manera de escuchar la radio por internet